So yeah, hello, hello mis amores Probablemente os estéis preguntando que donde mierdas he estado todo este tiempo Es normal, lo lamento, he estado un poco ausente Pero tengo respuestas Lo cierto es que han sido unas semanas un poco extrañas Me fui a las Islas Canarias por varias cosas, pero todas buenas Así todas las redes sociales he estado un poco inactivo Pero el caso es que he estado grabando para unas compañías muy interesantes De las que me siento muy orgulloso de haber colaborado con Eso es una frase mal construida en español, pero es que la estaba pensando en inglés Estuve trabajando con unas compañías como Amazon Prime Yes, señores, yes, señores He tenido la suerte de poder trabajar con Amazon Prime Y todo es gracias a vosotros, obviamente Porque si yo no tuviese gente viéndome Ellos dirían, ¿quién eres tú? Me la sudas O sea, a ellos no les importo yo A ellos les importáis vosotros Y gracias a vosotros yo he tenido esta gran oportunidad Y les hice un vídeo He de decir que, darlings O sea, eso fue una superproducción americana sin dinero Lo cual es mucho más difícil de hacer Porque las superproducciones americanas tienen mucho dinero Yo tuve que currarme este vídeo Que salió de mi cabecita enteramente Y pensar, ¿cómo coño hago esto? Sin tener iluminación Sin tener tal Quería grabar por la noche porque era para Halloween Quería hacer un vestuario Quería tal Pero claro, estaba en las Islas Canarias No tenía mis outfits maravillosos aquí Entonces tuve que buscar ropa allí Bla, bla, bla Por aquí, por allá Que de maquillaje Las políticas de TikTok No quería utilizar sangre, sangre Tuve que inventar todo de la nada Entre eso y luego Que también estuve con Clínica Torsia trabajando También hice un vídeo para ellos Obviamente hicimos una colaboración Y claro Quería grabar un making of Del vídeo que estaba haciendo para Prime Video Y quería grabar el making of De lo de Dorsia Para que ustedes vieseis el proceso La curación El caso Que entre que grabé los vídeos para ellos Que entre que grababa los vlogs para aquí Que entre que lo solucionaba todo Mientras estaba allí en Canarias Me hice un lío Colapsé mentalmente Y no fui capaz de continuar En plan, dije No puedo más En plan Tengo demasiados vídeos abiertos Y no sabía por dónde tirar No tenía mi ordenador para editar No tenía nada Y dije No puedo En plan Necesito parar Entonces aproveché que estaba en Canarias Con mi familia Y paré Totalmente No hice nada No edité una mierda Solamente edité y trabajé Sobre las cosas que tenía que entregarles a ellos Pero De resto Me tomé un break ¿Qué pasa ahora? Que tengo varios vídeos Totalmente empezados Pero no terminados Entonces dije Voy a grabar un vídeo En el que les cuente a ellos Qué es lo que ha pasado Por qué llevo tantas semanas desaparecido Y les voy a enseñar lo que tengo A continuación os dejo Unos trocitos De lo que fueron estas semanas en Canarias Y a lo que me he estado dedicando Para que veáis Todo el trabajo que hubo detrás Del vídeo que hice Para Prime Video Para Halloween Y espero que lo disfrutéis Dentro vídeo Claro Vamos a guardar El perro Que me despedazo Y por eso Te va a salir un vídeo De puta madre Tenemos que encerrar al perro Porque si no Va a morder a mi madre Hay una araña Hay una araña en la puerta Pobretito Está llorando Porque si no No nos deja grabar Y mi madre va a estar vestida De asesino Y no queremos que se le lance encima Y le arranque la cabeza Es muy gordo El abrigo debajo este O da igual A ver Sale Venga No veo nada En serio A ver ¿No ves en serio? No me escucha A ver No veo casi nada Ponte ahí Vamos a tener que correr Vete para allá Deja de hacer el inmerso Vete para allá Que te necesito allí Al lado de las farolas Ponte el hacha detrás Escóndela Y es así Y es así Cuando yo te diga ya Es así Y la enseñas literal ¿Vale? Ya Vale Pues eso es lo primero Que vamos a hacer Y ahora No estés tan recta En plan En plan No lo llevo así Lo vas así Sí, pero no hace falta Que vayas así No hace falta Que vayas así de recta Diseña el hacha Y vas hacia mí Vale En plan Pero camina humana ¿Sabes? No hace falta que vayas Militar Vale Y ahora Necesito más Necesito más impulso Necesito esto Con el cuerpo Hacia adelante Como que me vas a matar ¿Sabes? En plan Porque estás como así Estás como así Estás como recta En el sitio Y necesito que vayas Hacia adelante Agresiva Mejor Mejor Aprovecha Aprovecha el cuerpo Al principio Para bajar del escalón ¿Estás lista? Venga No, espera Le tienes que dar importancia Al hacha Al principio Aprieta el hacha Aprieta el hacha Mira lo que tengo Eso es No es hasta dónde No es Mira lo que tengo Y enséñamelo Quita esto Esto es de dibujo ¿Sabes? En plan Mira lo que tengo Mejor Mira lo que tengo Eso Aprieta el hacha Y ahora ven a clavármela Mejor Eso estaba mejor En plan Mira Dale Bueno Hemos despedido a mi madre Es la que está grabando En la cámara ahora Y Oscar Que aquí lo tenéis Por primera vez le veis Va a ser de asesino Va a probar él Porque a mi madre Le estaba costando Entrar en el papel Pero ella va a volver A ser el asesino En otras escenas En el futuro Pero esta en concreto Se la había atragantado Así que va a probar Oscar ahora Y a ver qué tal le sale Venga a ver Porque tú Oscar no es actor Vale a ver Grábame porque voy a decirte La explicación Para que todos lo veáis Para que no me digas Que estoy loco La sacada de hacha Está muy bien Me gusta Y la caminata también Pero tu bajada Es lo que es raro Porque estás haciendo así Y lo pondré en el vídeo Para que se vea Estás sacando el hacha Vale Y luego la bajada Estás haciendo así Como hay algo ahí Como débil ¿Sabes? Y los asesinos De cliché De películas de terror Obviamente No son débiles En plan Tienen que dar miedo Porque es como Dios se mueven tan bien Que es como Te van a matar Son las 12 de la noche Y yo estoy yendo A grabar un trozo Del vídeo de Halloween Porque como es Halloween Tiene que grabarse Por la noche Voy con un foco Con unas cholas Fuestas aquí Malamente Tengo los tacones ahí Metidos en el coche Y vamos a ir a un bosque Y vamos a ver Si se ve algo Si se puede grabar algo No estoy muy seguro El género es de terror Y en terror Tiene que haber oscuridad Así que yo Me tengo que ceñir Al género del vídeo Así que Vamos a ver ¿Qué tal sales? Estoy buscando el otro tacón Ya tengo uno Como venga Un asesín Esas cosas pasan En las películas En las películas de Halloween De hecho La gente va a hacer camping Y cuentan historias de miedo Y de repente Parece un asesín de verdad Y se los cargan a todos Así que ¿Dónde están zapatos? Busca el tacón Tiene que estar por ahí abajo Fuera de la bolsa Ándale Techo Ahora voy a tener que subir Qué limpio las tienes Soy Venga ya estoy Vámonos para arriba Sin temores Si viene un asesino Que se enfrente conmigo A ver quién gana Bueno mejor que no Todo Se ve bien Sí Yo creo que sí Sí A ver enséñamelo Maquillaje en el bosque A la una de la mañana Me lo voy a hacer así Un poco mal Y mañana Para que se vea oscuro Al menos para el vídeo Es un momento rápido Mañana venimos con el maquillaje Bien hecho Y grabamos bien de cerca Entonces ahora Tiene que ser un plano rápido Para que se vea Que tengo los ojos negros Pero que no se vea Que tengo un maquillaje de mierda ¿Sabes? Te vas a hacer muchos líos mañana Mañana sí Me voy a hacer un ahumado Guapo con negro y con rojo A ver en realidad Si hubiese luz se vería una puta chapuza Vale pero Para esto está bien Ya como soy un chico Escapo con cualquier cosa en realidad Si fuese una mujer Estaría todo el mundo diciendo Leña Parece una payasa Leña Parece una no sé qué También es verdad Que con estos labios que me puse hoy Venga pues ya está Vamos al siguiente plano Déjame leer lo que tengo que decir Oscar Tú me estás grabando a mí a la cara Y yo hago así Y cuando me doy la vuelta Levantas el móvil Y está el asesino ahí Y tú cuando yo me doy la vuelta Mami Coges y levantas el ah Chavales Grábame por favor Oscar Porque yo necesito que ellos vean El estado El estado actual Acabamos de llegar a casa Después de la aventura Es que no sé si se ve O sea Es que estoy Es que estoy ¿En este pantalón? Miren, miren, miren Esto es un sacrificio Un sacrificio de muerte Me cago en la puta Pero aún La gata no estaba ahí ¿Verdad? Bueno babies Hoy es el tercer día de grabación del vídeo Me he hecho este maquillaje Que yo creo que está bastante chulo Y he tenido algún problema Pero como voy a grabar de noche No me importa Como podéis ver El difuminado Es un cuadro ¿Vale? Y he tenido problemas Haciéndome el liner Y toda la movida Pero me da absolutamente igual Si estoy sincero Creo que así de general Está bastante bien Y creo que va a quedar guay En el vídeo Y nada Que va a ser una noche Un poco complicada de grabar Voy a tener que echar el dron Va a estar todo oscuro Tengo un foco solamente Mañana tengo que madrugar Porque me voy a otra isla Entonces Todo un montón de cosas Vale Pero ya lo termino hoy Tengo muchas ganas De tener todo el contenido grabado Para empezar a editarlo Y nada Que no me entretengo más Que voy a ello Que no puedo salir más tarde Porque al final Me acuesto tardísimo Y mañana madrugo Así que venga, vamos ¿Crees que hay alguna manera específica De echar esto Y que parezca sangre? O da igual O algo así Y ya está Yo creo que en plan ¿Sabes? Me lo pongo y punto ¿Verdad? Toma por culo ya Yo echaría un ¿Ostias alguien gritó? ¿Qué pasó? No sé Escuché como un grito para allí Coño, para mami Coño Se me asulta Me cago en 10 A ver Yo había un grito para allí ¿Tú no has tenido un grito? Es que te ríe No sé ¿Ah, eso? Sí, ¿eso qué es? Pues puede ser cualquier gilipollas O cualquier animal Vale Las patas Vamos, yo me cagaría ¿Qué? Me cagaría Me cagaría Me moriría Vamos Conduciendo No está cagando Pero es que De vez en cuando Pasa un coche por aquí Y claro Como está ella con un hacha Y con tal Y no queremos asustar a nadie Se esconde detrás del coche Para Pues para que nadie se asuste ¿Sabes? Pero vaya puto cuatro Bueno, venga Seguimos Estamos aquí llenándonos el culo de tierra En el suelo Una vez más Una noche más Tercera noche Última noche Del vídeo Pero Es larga Es una noche larga Tienes que pararte De aquí Oscar Que no se la vea a ella Que allá la tapé yo Bueno Sube las manos Pon las manos hacia arriba Mami Y Oscar Sí, eso Mi sombra Oscar ¿Ah, sí? No En el suelo Así como Oscar, no Lo quiero desde atrás Porque ahí va a ser De mi madre ¿Estás preparado para grabar? ¿Por qué? Para grabar para YouTube Bueno Usamos Vale, ya empezamos Más Putos dientes Te mierda Es que a lo mejor Es porque Como estuviste un montón de rato Intentando poner A lo mejor La masa se va ablandando Y se va calentando Y es cuando pega ¿Sabes? Antes Fue de la noche Ahí está Ahí está Joder, tío No Bueno, ya estoy en casa Son las 3 y media de la mañana Mañana me levanto A las 5 O a las 6 Porque tengo que viajar Y bueno Hemos terminado el vídeo Creo que me he pasado de tiempo Voy a tener que ver Cómo recorto Y de dónde Cómo lo hago Pero Me voy a quitar este maquillaje Esta cara de mierda He tragado hasta tierra Y venga Me voy a dormir Bueno, mis amores Espero que hayáis disfrutado De este trocito De ver Cómo me dedico A grabar un vídeo Que realmente Me planteo en serio ¿Sabes? Y digo Esto tiene que ser Una obra maestra Porque obviamente Ustedes sabéis Que yo la gran mayoría De los diarios Los improviso ¿Vale? Pero cuando Tengo una contratación Obviamente Es otra historia Estáis aquí Una vez más Muchísimas gracias Os quiero de verdad Os he echado de menos He echado de menos Conectar con vosotros De esta manera más relajada Que es YouTube Que sí Yo siempre lo prefiero Porque tengo mucha más libertad Para expresarme Para grabar un vídeo largo En el que puedo hablar Y los que llegáis hasta aquí Sois al final Los que digamos En plan más Me conocéis O así es como yo Lo siento Y ya lo sabéis Nos vemos en el siguiente Como siempre Stay classy my friends sois al final Gracias por ver el video.